gotas de fe y esperanza para hoy lunes 20 de julio del año 2015 escuchemos a dios del libro del deuteronomio capítulo 7 verso 12 si después de oír estos decretos los cumples y los pones por prueba el señor tu dios cumplirá contigo el pacto que hizo con tus padres y te mostrará su misericordia palabra de dios prestamos atención a lo que dice la palabra de dios y dedicamos unos momentos cada día para meditar sobre ella participamos regularmente de los servicios en la casa de dios asistimos a misa asistimos a ese servicio de adoración y alabanza hablamos con otras personas acerca del amor de cristo y de lo que éste significa para nosotros aunque a veces no nos demos cuenta la manera en que vivimos cada día de nuestra vida da testimonio a los demás de lo que somos y en qué o en quién creemos a través de nuestras palabras y acciones el espíritu santo puede llevar a otras personas a conocer y creer en jesucristo como el señor y salvador de sus vidas por lo tanto en esta mañana de lunes dejemos que dios a través de su palabra a través de la sabiduría y la ciencia de dios espíritu santo nos dé el ánimo la fuerza y el amor que necesitamos para dar testimonio de él a quienes nos rodean hagamos que nosotros seamos esos templos de dios espíritu santo y a través de ese templo que somos cada uno de nosotros podamos dar testimonio con nuestra fe con nuestras acciones con nuestras palabras con nuestro comportamiento de qué tanto vive dios en nosotros recordemos las palabras de jesús en el evangelio que brille tu luz delante de los demás para que viendo ellos tus buenas obras alaben a tu padre que está en los cielos que este lunes y todos los días de nuestras vidas nosotros seamos una luz para los demás seamos un testimonio vivo del amor de dios que está en cristo jesús y que vive y actúa a través de cada uno de nosotros oremos querido jesús gracias 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 por escuchar mi oración pero también gracias porque yo puedo señor acercarme a ti ser instruido o señor con tu palabra que tu palabra señor sea la norma de vida que yo llevo hazme un instrumento de tu paz como decía san francisco hazme esa luz entre la oscuridad haz que yo pueda reflejar el amor que tú me tienes y que los demás viendo mis buenas obras alaben a nuestro padre que está en los cielos bendice señor esta nueva semana te entregamos señor todos los proyectos de esta nueva semana bendícenos con trabajo con salud con prosperidad provee todo lo que necesitamos cuida y que nosotros bendice a nuestros seres queridos bendice a la humanidad con paz y a todos danos siempre tu luz y tu misericordia por jesucristo nuestro señor amén y la bendición de dios que sobrepasa todo entendimiento padre hijo y espíritu santo descienda sobre ti sobre tus seres queridos sobre tu hogar sobre tu trabajo sobre tu empresa sobre tu iglesia sobre tu comunidad sobre toda la humanidad y sobre mí hoy lunes y todos los días de nuestras vidas amén te deseo que el señor te guarde y te bendiga que que tengas un hermoso día un un hermoso inicio de semana recuerda que todo lo que hagas todo lo que sueñes todo lo que trates todo lo que planees hazlo contando siempre con la voluntad de dios así todo se llevará a cabo de acuerdo a su plan que tengas un hermoso y feliz lunes y un inicio de semana lleno de la presencia de dios y del espíritu santo que así sea amén hazme un instrumento de tu paz donde haya odio lleve yo tu amor donde haya injuria tu perdón señor donde haya duda fue segura en ti maestro ayúdame a nunca buscar quieres ser consolado si no consolar ser entendido como entender ser amado como yo amar hazme un instrumento de tu paz que lleve tu esperanza por doquier señor úsame como tú me quieras utilizar me pongo en tus manos quiero ser un reflejo de tu luz maestro ayúdame a nunca buscar señor confío en ti que aunque yo tenga problemas pueda ayudar a los demás que aunque mis manos estén caídas yo pueda ayudar a las manos de aquellos que te necesitan quiero señor ser instrumento de tu paz y de tu amor lléname de tu presencia lléname de ti oh espíritu santo amén